La intención o la iniciativa de celebrar el Día Provincial de la Cultura recuerdo fue del padre del presbítero Martín Horacio Gómez a cargo de la Secretaría de Cultura y del poeta y músico Juan Carlos Soria que estaba al frente de la Dirección de Cultura tal vez conscientes de que cada pueblo tiene una filosofía, un modo de pensar, una historia que los identifican y bueno buscaron conmemorar en la primera comisión de cultura creada un 9 de abril del año 1948 en La Rioja esta primera comisión estuvo conformada por el doctor Domingo Ávila el profesor, el recordado historiador Dardo de la Vega Díaz y el dramaturgo Víctor María Cáceres como teatrista me halaga que un hombre del teatro, actor, director, dramaturgo haya formado parte de esta primera comisión de cultura en el año 1948 sin duda que tiene su importancia el Día Provincial de la Cultura dado que ella se nutre de la memoria, de la conciencia, de la creatividad tanto en lo material como en lo inmaterial, sobre todo de la memoria porque sin ella no hay raíces y sin arraigo a nuestra tierra, en este caso la tierra riojana no es posible una proyección al futuro y no seríamos verdaderamente un pueblo pasa que hay términos que se confunden a lo largo del tiempo con una significación equivocada tal es el caso del término en cultura que se confunde a veces con tener distinción, elegancia pasa a ser una categorización social eso de identificar, por ejemplo, cultura con civilización y menospreciando la cultura popular pasando a identificarla con la barbarie es lo mismo que pasa con la palabra tradición una palabra menospreciada sobre todo por las nuevas generaciones pero que confunden con tradicionalismo que es así, el tradicionalismo es la cáscara hueca en vacía la tradición no, la tradición es la raíz profunda la herencia, digamos, social la historia del esfuerzo y los dolores de un pueblo lo peor que nos puede pasar es caer en una cultura de élite en una visión que reprime, que niega y hasta tergiversa tergiversa las creaciones populares y los modos de vivir y sentir del pueblo levantar las banderas del federalismo forma parte de nuestra cultura popular y hay que evitar caer en los tiempos de un modernismo así entre comillas de una globalización que nos plantea la muerte de nuestra mística de nuestras tradiciones tomando, repito, la palabra tradición de acuerdo a lo que dije antes ojo, que no, esto no significa no estoy diciendo que haya que fosilizarse en el pasado o caer en el aislamiento en el folclorismo simplista sino una verdadera acción cultural sería robustecer el árbol cultural del pueblo para que desde esa autovaloración los más jóvenes sobre todo puedan tomar contacto con otros modos de vivir con otras culturas pero ejerciendo como decía Adolfo Colombres el derecho de defensa sí, el derecho de defensa cada vez que una de esas culturas estén ajenas sea instrumentada para degradarnos para dominarnos y no para enriquecernos feliz día provincial de la cultura un abrazo y no para enriquecernos